Bajo el Lima, mujeres agricultoras, cooperativistas y rurales, las organizaciones feministas agrarias Coamur, Ancae Andalucía y Ceres Andalucía han organizado esta jornada que se ha desarrollado durante la tarde del viernes y donde se habló del papel de las mujeres en la agricultura dentro del cooperativismo agrícola y en general en el ámbito rural. Representantes políticos de diferentes administraciones y organizaciones agrarias así como de las propias convocantes han participado en ponencias y mesas redondas para poner en valor el papel de la mujer que siempre ha desempeñado dentro de la agricultura y el mundo rural pero que hasta ahora no ha tenido la visibilidad y nivel que corresponde en función de su participación y obligaciones. Ya son cada vez más las mujeres que llegan a puestos de responsabilidad por su valía pero aún queda camino por recorrer y eso se ha puesto de manifiesto en las jornadas de Villanova del arzobispo. Creo que es importante que construyamos cosas juntos. Una sociedad igualitaria es una sociedad en la que los hombres y las mujeres ocupan el mismo lugar en todos los ámbitos. Ese estatuto de la mujer rural y del mar que nos permita generar nuevas oportunidades pero oportunidades reales donde la mujer tenga un peso específico no solo por el hecho de ser mujer sino porque el sector agrario, el sector ganadero, el sector pesquero, el sector rural nos necesita. Con esa participación que decía Ante Inmaculada tan importante, si yo me parece muy bien pero yo quiero participar, yo quiero que mi voz se oiga, yo quiero no solamente estar por estar sino que efectivamente mi idea y mi voz se oigan que además puede representar el de muchas mujeres que tienen una idea, que tienen un proyecto y que lo quieren poner en marcha. Porque se trata de preservar la mitad de los derechos de lo que es la mitad de la población que somos las mujeres. Y como en todo, yo siempre digo lo mismo, las mujeres somos la mitad de la población, un poquito más incluso, y por lo tanto queremos la mitad de todo, ni más ni menos que la mitad de absolutamente todo. Por tanto, lo más importante yo creo en nuestra experiencia es precisamente crear esa situación de lo que tiene que ver con la conciencia, crear conciencia acerca de la situación que tienen las mujeres en el mundo rural, en nuestra tierra. Que sepamos efectivamente y fomentemos el conocimiento de las mujeres, en este caso en nuestra provincia, pero agradecer también la presencia de tantas otras mujeres que os habéis desplazado de fuera de estas provincias. El desarrollo de la actividad ha sido en la cooperativa San Francisco y ha culminado con una cena servida para las personas inscritas en el complejo Las Delicias.